Música Algunas putas cosas buenas sin lo que parecen Malditas cosas que se superan Peches personas que se extrañan Putos momentos que jamás se olvidan Memorias de las que te acuerdas y en el puto corazón Verga como duelen Ruego poder conservar mis pies sobre la cinta recta Pido poder permanecer al lado de Dios Aunque esté rodeado de putos líos Algunas putas cosas buenas son lo que parecen Malditas cosas que se superan Pinches personas que se extrañan Putos momentos que jamás se olvidan Crudo ritmo Verdadero arte negro El silencio de la noche El secreto del cambio Está en enfocar toda tu energía No en luchar contra lo viejo Sino en construir lo nuevo A veces las putas cosas No salen como uno quiere No hay calma Memorias de las que te acuerdas Y en el puto corazón Verga como duele Se hace larga la noche cuando extrañas a alguien Cuando amas Cuando recuerdas A veces las putas cosas No salen como uno quiere Por más que quieras te chingas Pues no hay calma La oscuridad nos atrae Como la luz a las polillas De la oscuridad nacemos Y a la oscuridad volvemos Y mírame aquí De madrugada Sin ningún mal pensamiento Solo fumando y dejando Que el maldito olor incienso negro Se haga presente Un par de canciones me acompañan Me sobreviven 27 putas balas de nicotina Y con ellas 27 posibles poemas O 27 putas historias Que pocos entenderán Y mírame aquí Detrás De una puta pantalla de celular Con un derrame en mi ojo izquierdo Y con un leve temblor De mi mano derecha Aún no tengo sueño Y dudo que visitemos Soy amor feo Miles de recuerdos Resucitan al escuchar La puta tercer Canción de la playlist Y miles de galaxias Explotan en mis ojos Cientos de minutos Me vienen a la memoria Decenas de aromas Y una puta sola vida Que aún te nombra Si algo me ha enseñado La vida es esto Estamos solos En todo lo malo Crisis escasez Depresión Hambre Deuda 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 De la enfermedad Y aún en la muerte A principios de la agonía Solo estamos acompañados Cuando tenemos algo que ofrecer Algo por lo que los demás se beneficien De manera que la puta compañía no es gratis Igual a los hombres Cuando ya no tienen nada para ofrecer Dejan de ser queridos Pues solo somos útiles Cuando somos la mina productora de oro Pero cuando nos volvemos arena del desierto Nadie siquiera bota el agua sucia sobre nosotros Algunas putas cosas buenas son lo que parecen Malditas cosas que se superan Pinches personas que se extrañan Totos momentos que jamás se olvidan Memorias de las que te acuerdas Y en el puto corazón Verga como duele Ruego poder conservar mis pies sobre la senda recta Pido poder permanecer Al lado de Dios Aunque esté rodeado de putos líos Algunas putas cosas buenas son lo que parecen Malditas cosas que se superan Pinches personas que se extrañan Pintos momentos que jamás se olvidan Crudo ritmo, verdadero arte negro, el silencio de la noche Crudo ritmo, verdadero arte negro, el silencio de la noche Algunas putas cosas buenas son lo que parecen Malditas cosas que se superan, pinches personas que se extrañan Putos momentos que jamás se olvidan Memorias de las que te acuerdas y en el puto corazón, verga como duelen Crudo ritmo, verdadero arte negro, el silencio de la noche Cristian Tizca, la maldita 668, Chalco, zona muerta, oriente, Estado de México, delincuente El maldito Taipan あと, espera, no continente Subscribe,把enaavilion le tangucionando si Gracias por ver el video